Hola chicos, vamos a hacer el ejercicio M. El ejercicio M dice, integral entre 0 y pi de 1 más seno x, todo por diferencial de x. Como suelo decir, a estas integrales les quedaría mucho mejor un paréntesis, así nos damos cuenta que está ahí todo lo que tenemos que integrar. Entonces, como venimos haciendo siempre, acuérdense, o simplemente fíjense que esto se puede dividir en dos integrales distribuyendo el diferencial de x. De forma que me quede 0 a pi, 1 por diferencial de x, más 0 a pi, seno de x, por diferencial de x. Si yo hubiera querido integrar todo ese choclo entero, hubiera sido mucho más complicado que directamente dividir mi integral en dos partes. Entonces, vamos a decir, esto aunque sea integral es fácil, se los recomiendo, así no se pierden. Todo lo que sea disciplina en matemática está bueno hacer. Entonces, vamos a llamar a la primera parte A, que es de 0 a 2 pi, por diferencial de x. Esto es fácilmente integrable. Me queda x sobre 1, en realidad x, evolución entre 0 y pi. Y esto es pi menos 0. ¿Sí? O sea, pi. Y listo. Y ahí queda la primera integral. Así de fácil. Ahora vamos con la parte B. Parte B es un poco más complicada, porque tenemos la integral del seno de x. ¿Sí? Si recuerdan, la integral del seno de x es menos coseno de x. ¿Sí? Entonces, vamos a integrar el seno y vamos a evaluarlo entre pi y 0. Entonces, recuerden siempre, traten de sacar el menos afuera. ¿Sí? Entonces, esto me queda menos coseno de pi menos coseno de 0. ¿Sí? Perfecto. Si no se acuerdan cómo determinar cuándo es 1 y cuándo es menos 1, recuerden que pueden usar la circunferencia trigonométrica. Estoy hablando del coseno, estoy hablando de esto. ¿Sí? Acá se hace 1, acá se hace 0 y acá se hace menos 1. Esto es pi y esto es 0. Entonces, esta primera parte es menos 1. O sea que esto me debería quedar menos, menos 1, menos, acá se hace 1 en 0. Entonces, 1. Menos 1 menos 1 menos 2, con un signo menos, me queda 2. Entonces, volviendo acá arriba, me queda pi más 2. Como pi es un número irracional y 2 es un número real racional, no lo puedo sumar. En realidad sí podría, si lo paso a decimales, esto debería, lo hago acá en inglés, 3,14 pi más o menos, más 2 me quedaría 5,14. ¿Sí? ¿Sí?